Un saludo cordial a toda la teleaudiencia, les damos la bienvenida a este nuevo programa de Noticias Locales de Girón. Hoy contamos lunes 21 de septiembre de 2020. La señal de visión al sur llega para los cantones Girón y Santa Isabel a través del canal número 6. Es retransmitida para todo el mundo en las redes de achiras.net.es. Les recordamos que también que si no pudo ver en la transmisión en vivo de las 19 horas de cada lunes, puede verla en diferido los martes, miércoles y jueves a las 12 y 19 horas. De la misma forma el programa queda subido en internet, en Facebook o en YouTube de achiras. Invitados todos a participar de nuestra transmisión marcando el 22 75 573 línea de los estudios de Girón TV. Además ponemos a su disposición otras opciones. Vía WhatsApp nos puede enviar mensajes o fotos o videos al 099 99 000 99 o al 098 488 60 y 690. Leemos también sus comentarios dejados en nuestras cuentas de Facebook o Twitter. Este espacio de noticias está conformado por materiales audiovisuales tipo I informativos o de opinión, F formativos educativos y culturales y P publicitarios, todos ellos con categoría A, aptos para todo público. Gracias al auspicio del mejor servicio de internet y televisión por fibra óptica de la región que ofrece Girón y Chabelo TV, a continuación damos lectura de los titulares. GAT Municipal de Girón elabora ordenanzas post estado de excepción. Después de seis meses del mercado brindó atención el domingo. La pandemia puede provocar efectos psicológicos. Directivos del tranvía de Cuenca informan avances para usuarios de los cantones. Director distrital de educación hace referencia al año lectivo en curso. Consejo Nacional Electoral explica razones de la merma de electores en Girón. En masa detienen a presuntos delincuentes. Cooperativa de Orde Crédito Señor de Girón inaugura servicio virtual. Quédese con nosotros que de inmediato iniciamos con el desarrollo de estas y más informaciones. De la misma forma avisos y comunicados. Farmacias de turno desde las 6 horas del 19 hasta las 6 horas del 26 de septiembre. En Girón, Farmacia Sebastián en la 3 de noviembre 583 y Eloy Álvarez, teléfono 2275453. En Santa Isabel, Botica, Quito en la 3 de noviembre y 24 de mayo, teléfono 2271129. En la Asunción Medical G178. En San Fernando, Farmacia Central Mariscal Sucre, 10 de agosto, teléfono 2278136. Los amigos de Taxis Girón están con una promoción de unos muy bonitos jarros con motivos jironenses. Así es que les vamos a invitar a que usen el servicio de Taxis Girón. Son algunos modelos de jarritos para coleccionarlos. Usted puede adquirirlos mediante el uso del servicio. Ellos ya les estarán explicando en los próximos días cuál es la modalidad. Usted tiene que reclamar una tarjeta y algunos stickers para ir llenando unas tablas y así hacerse acreedores a estos jarros. Vamos de inmediato con las informaciones y la siguiente información no es netamente local, pero revista importancia para ciudadanos de Girón y Santa Isabel, principalmente aquellas personas que usan el servicio público de transporte en la capital de la provincia. A partir del 31 de agosto inició la comercialización de las tarjetas de pago de pasaje del tranvía y desde este martes 22 de septiembre iniciará el cobro del servicio. Se emitieron 50.600 tarjetas para distribución sin costo y personalizadas. Conforme a la utilidad para el usuario, podría variar la tarifa, dio a conocer la directora del tranvía de Cuenca, Carolina Ormaza. Para nosotros es un gusto como tranvía poder comunicar a la ciudadanía y a los vecinos de los cantones de Girón, de Santa Isabel y todos los alrededores de la ciudad de Cuenca, cómo avanza el proyecto tranvía. Desde el 2 de mayo nosotros iniciamos ya nuestra operación comercial del tranvía de Cuenca. El día lunes 31 de agosto hemos iniciado la fase comercial del tranvía con la entrega de las tarjetas para este sistema. La entrega en esta primera fase se hace de una manera gratuita. El usuario, el potencial usuario del sistema, tiene que acercarse a los cinco puntos de personalización de tarjetas del tranvía. El primero está ubicado en la feria libre, el segundo en etapa de la Gran Colombia y Darky, el tercer punto en el terminal terrestre, el cuarto punto en el aeropuerto y el quinto punto en el centro comercial 9 de octubre. El ciudadano se acerca con su cédula, recibe una tarjeta personalizada de manera gratuita y el requisito es que haga una recarga de un multiviaje. El multiviaje tiene un costo de un dólar 50, pero tiene incluidos cinco pasajes en el tranvía. Bueno, nosotros tenemos tres tipologías de tarifas. La primera es un boleto sencillo. Este boleto sencillo está dirigido a las personas no usuarios frecuentes del sistema. Entonces, puedo irme a cualquiera de las paradas del tranvía, acercarme a la máquina expendedora y poder emitir un boleto sencillo. Este boleto sencillo tiene un costo de un dólar. Y de ahí, para las personas que ya tienen su tarjeta del tranvía, podemos hacer dos tipologías de recargas. Una recarga de manera individual, que nos cuesta 35 centavos cada pasaje, y otra un multiviaje, llamémosle así, es un combo. Yo compro cinco pasajes, cada pasaje me cuesta 30 centavos, y por ende pago por este multiviaje un dólar 50. Como bien mencionó, este multiviaje tiene una duración de 15 días. Si yo utilizo todos los días del tranvía y soy un usuario frecuente del sistema, tengo un descuento por esa fidelidad de los usuarios. Nosotros tenemos 50.600 tarjetas que se entregarán de manera gratuita a nuestros usuarios. Este stock de tarjetas, preveemos que va a tener hasta el mes de noviembre, podremos tener este stock de tarjetas. Y desde ahí, cuando se termine este stock, las tarjetas tienen un costo de un dólar 75. Las personas con discapacidad, personas con tercera edad, estudiantes, tienen el derecho a una tarifa reducida. Los módulos centrales de nuestro tranvía tienen prioridad para personas de la tercera edad, mujeres embarazadas. Como segunda prioridad, tienen las bicicletas. Y la tercera prioridad tienen los usuarios normales del sistema. Los ciudadanos que nos visitan de otras provincias, de otros cantones, sepan que nuestro tranvía tiene un recorrido desde la parte sur, desde el control sur de la ciudad de Cuenca. Entramos al centro, llegamos al sector del parque industrial y de retorno igual. Son 27 paradas que tenemos durante todo el trayecto. Y una vez que el ciudadano ya tenga su tarjeta del tranvía, no necesita acercarse a un punto de personalización. Todas las paradas tienen una máquina que se llama expendedora. Como también nos estamos preparando para el 22 de septiembre, esa es nuestra fecha objetivo para iniciar la operación con cobro. En las elecciones desarrolladas del 24 de marzo de 2019, en que se nombraron las autoridades seccionales para el periodo 2019-2023 y se consultó sobre la actividad minera en Girón, estuvieron habilitadas para votar 15.363 personas. Conforme a datos publicados por la Delegación Electoral de la SUAE, el pasado lunes 14 de septiembre, para las elecciones presidenciales y de asambleístas del 7 de febrero de 2021, el padrón electoral gironense mermará a 12.181 electores. La diferencia del número de votantes entre los dos procesos electorales, separados por tan solo 22 meses, sería de 3.182 personas menos habilitadas en el padrón electoral de Girón para ejercer el derecho al voto, un porcentaje aproximado al 25%. Esta inosual reducción de los electores a nivel nacional se da por la depuración del padrón electoral, y para esta elección se estableció un padrón pasivo, antes de definir el padrón electoral. En el padrón pasivo se encuentran personas que en los cuatro últimos procesos electorales no participaron y no justificaron, se dio a conocer desde el CNE a SUAE. Por primera vez, en más de 10 años, el número de ecuatorianos que constan en el padrón electoral se redujo, mencionó el portal primicias.es. Y el pasado fin de semana concluyó el estado de excepción, luego de seis meses de medidas restrictivas para evitar la propagación de la pandemia. Sin embargo, la emergencia no ha concluido, y es más, siempre está presente el temor de rebrotes más agresivos ante la falta de colaboración de un amplio sector de la población, porque no han entendido que, si bien existen mayores libertades con el ánimo de reactivar la economía, no significa una libertad descontrolada. Ese sector poblacional desordenado pone en riesgo a un amplio número de personas que, en cambio, sí se han cuidado, pero igualmente están en riesgo de contagios. No hemos entendido que, como dicen los expertos, este virus vino a quedarse ante un rebrote. Ya se escucha, y de hecho ha ocurrido ya en otras naciones, se puede o se podría volver a las medidas de confinamiento y medidas restrictivas de movilización y toque de queda. Ya vivimos esta realidad muy frustrante, y de seguro que nadie desearía volver a aquello, pero no hemos aprendido la lección y muchos salieron desesperados. Esperemos que el desenfrenado no sea fatal. Recuerde que vacuna aún no hay, ni siquiera un medicamento certero. Todo está en proceso de experimentación. Bien, es cierto que un gran porcentaje de quienes se infectan sobrepasan la enfermedad sin síntomas o síntomas leves, pero, aunque la letalidad es baja, el nivel de contagio es alto y allí radica el problema. Esta imagen y otras nos compartió el jefe político de Girón, Juan Bermeo, y manifiesta que el fin de semana se ha tenido inconvenientes en el Valle de Yunguilla, sectores pertenecientes a Girón, donde, según la autoridad, se ha dado la presencia exagerada de personas en los denominados mapanahuas y otros centros. Ello, ante la falta de una ordenanza que regule las actividades, una vez que el estado de excepción concluyó a nivel nacional y la responsabilidad del control recae sobre los cohe cantonales y los municipios. Bermeo indicó que existe demasiada irresponsabilidad ciudadana. Y, siguiendo estas informaciones, tenemos otras que hacen referencia a las acciones tomadas por el cohe cantonal del 15 de septiembre del 2020, se publicó este siguiente comunicado. Dice el cohe de Girón, sesión permanente virtual del martes 15 de septiembre de 2020, ante la finalización del estado de excepción y por decisión unánime de sus miembros, entre otros temas, resuelve mantener el semáforo en color amarillo dentro del cantón Girón hasta nueva disposición, dar por finalizado las restricciones del toque de queda, mantener la prohibición de realizar eventos públicos o de concentración masiva. El transporte público y comercial del cantón se mantendrá operando de acuerdo a los protocolos previamente presentes y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Se autoriza la libre circulación de vehículos particulares en la vía estatal y dentro del cantón Girón sin restricciones. Sugerir al gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Girón acoger los aportes y observaciones a las ordenanzas que se están trabajando en la institución municipal en temas de normar la prohibición de espectáculos públicos, restricción de venta de bebidas alcohólicas, la prohibición de apertura de bares, discotecas y actividades que no garanticen el distanciamiento social, entre otros. Nos encontramos en la fase de la nueva normalidad. Las medidas adoptadas en la presente resolución se reforzarán con el autocuidado, lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social, decía ese comunicado. Reiteramos con fecha 15 de septiembre. Posteriormente, el municipio de Girón publicó este comunicado oficial que dice El GAT municipal de Girón, mediante informes técnicos del Departamento de Planificación y de Gestión de Riesgos, resuelve modificar los días y horarios de atención en el mercado municipal desde el domingo 20 de septiembre se atenderá jueves y sábados en horarios de 7 a 18 horas y los domingos de 7 a 19 horas. Dos, elaborar, aprobar e informar un plan de retorno progresivo de expendedores y de bioseguridad para la nueva atención dentro del mercado. Estos son los comunicados oficiales en torno a esto. Y el Centro Comercial Girón volvió a atender en día domingo después de seis meses que fuera cerrado a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Los comerciantes venían pidiendo la apertura en vista que las ventas los días lunes, jueves y sábados no cubrían sus expectativas y por el contrario causaban pérdidas, las cuales se acrecentaban con las ventas informales en las calles. Tras medio año sin atención el domingo, se evidenció mayor presencia de compradores. Dialogamos al respecto con el administrador del Centro Comercial Girón y comisario municipal Jorge Alvear. Aquí sus impresiones. El día de hoy no hemos tenido ninguna novedad. Se ha llevado con normalidad la apertura progresiva del mercado. Tenemos el servicio, hemos incrementado ya lo que es el patio de comidas con fritura y un local de alimentos preparados. Nos mantenemos con productores netamente locales. Todavía la gente de Cuenca o los que no son oriundos de aquí del Cantón Girón tendrán que cumplir con ciertos protocolos como son los exámenes, pruebas rápidas, PCRs, de acuerdo a la situación. ¿Estas disposiciones han sido emitidas por quiénes? Por el Código Cantón y por la Ilustre Municipalidad. El día de hoy ha habido un incremento más que han venido personas que ya son concesionarios a ocupar sus puestos. Se les ha dado la apertura, siempre y cuando con el ingreso y chequeo médico que lo hacen en el ingreso de la puerta principal. Desde el ingreso, primeramente el chequeo médico, la evaluación médica, digamos así, la desinfección tanto de los productos, estamos fumigando los vehículos también, y todas las personas ingresan con control del túnel de desinfección en caso que así lo quieran. La temperatura también se los toma. Vamos a tener aquí el mercado abierto los días jueves, sábados y domingos con aforo de un 30% de comerciantes, que ya se irán incrementando también los comerciantes de Cuenca, de Santa Isabel, de La Unión, de todo el Valle de Yunguilla, inclusive la gente que viene también de Nabón con sus harinas, con sus productos. Entonces es importante que las personas también vayamos, también concientizándonos y vengamos de una manera paulatina o digamos que tomemos un día jueves, podemos hacer un día sábado o un día domingo. Sí, el día de hoy día contamos con la Policía Nacional, también contamos con el Ejército, miembros del Ejército que estaban aquí, hicieron un recorrido. Igualmente también tenemos ahora la disponibilidad de un vehículo que nos aporta la municipalidad para hacer un recorrido y control de los ambulantes. Creo que tenemos la oportunidad como Comisaría Municipal y como GAD, tenemos la oportunidad de empezar a poner más control y hacer cumplir la normativa en la que no pueden ocupar las veredas ni portales. En ese sentido, hacemos también un llamado a los dueños de sus inmuebles que no permitan que ciertos comerciantes utilicen sus veredas, porque a veces muchos problemas dan, no tanto los comerciantes, sino también son los dueños que facilitan sus veredas e inclusive han tenido inconvenientes con nuestros agentes. Eso ha hecho que haya una descoordinación completa entre la función de control con los usuarios de los inmuebles. Así mismo, para aprovechar que la gente esté tranquila y más segura, también hemos hecho un cronograma de actividad o de ingreso progresivo al Centro Comercial Girón con la gente de Cuenca, como lo dije, tendrán que asistir con chequeos médicos, con certificados médicos, si es necesario con las pruebas rápidas o las pruebas que así lo determine la doctora de GAD Municipal, que van a venir de una manera programada. Es decir, un 30% vendrá el día jueves, un 30% el día sábado y un 30% el día domingo de una manera rotativa. Y referente a este mismo tema, un oficio que lo firma Jerónimo Guamán, quien es expendedor en el Centro Comercial Girón, con domicilio en la ciudad de Cuenca, ha entregado un oficio al alcalde José Miguel Uyska con fecha 14 de septiembre de 2020, que textualmente dice lo siguiente. Los comerciantes de Cuenca en Girón ante la negativa de anterior solicitud de retornar a vender, aduciendo que todavía no se ha acabado el estado de excepción y la emergencia sanitaria, expresamos lo siguiente. Somos conscientes de esta emergencia sanitaria y el peligro que conlleva, pero la necesidad no espera. Debemos convivir con el virus y cuidar con todos los protocolos de bioseguridad y el autocuidado. Exigimos el retorno de labores de venta de primera necesidad en el Centro Comercial Girón. Basando en la última disposición del COE Nacional, en sesión permanente del viernes 11 de septiembre de 2020, por unanimidad de los miembros plenos, resolvió que ya permite retornar a sus labores en sus puestos de trabajo. La disposición del COE Nacional expresa 5.5 trabajo, retorno progresivo al trabajo en instituciones públicas. Las máximas autoridades de cada institución decidirán el retorno a las actividades de manera presencial. Se deberá privilegiar el teletrabajo en los casos que sean posibles. Se deberá dar cumplimiento a las disposiciones previas en la normativa legal vigente y además protocolos emitidos por un retorno seguro al trabajo. Por eso pedimos nuestro derecho al trabajo y una vida digna. Pedimos ya laborar desde esta semana para acudir a ofrecer en nuestros puestos de ventas consignadas. Pedimos que nos explique qué protocolos de bioseguridad van a pedir, así dando mayor seguridad a los clientes y nosotros como comerciantes. Por la acogida de nuestros más sinceros agradecimientos, atentamente Jerónimo Guamán. Hacemos una pausa publicitaria. Al retornar les estaremos contando sobre cuáles son las cuatro ordenanzas aprobadas por el municipio de Girón para esta nueva normalidad. Ya regresamos. El planeta no se detiene. La sociedad avanza. La población tiene nuevos retos. La cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón se adapta a la dinámica global para que usted, además de nuestros beneficios financieros, ahorre tiempo con comodidad y seguridad. A nuestra acostumbrada buena atención, agregamos el servicio virtual. El servicio virtual de la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón cumple con altos estándares tecnológicos y de seguridad para que realice sus operaciones crediticias con agilidad y sin complicaciones. Acceda al servicio en www.coaggirón.fin.es. Regístrese, valide sus datos personalmente en cualquiera de nuestras agencias y listo, ya puede beneficiarse del servicio virtual. Descargue gratuitamente en su dispositivo móvil la aplicación del servicio virtual de la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Contáctese con nuestro servicio al cliente, 2276-592 o mediante nuestras redes sociales. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda, somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre, teléfono 2270-743, en Girón, Bolívar y Córdoba, teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto, que nos ayuda a estar comunicados, puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol, superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Yo amo a mi mascota, la cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasear a mis mascotas. A más del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto, seamos buenos ciudadanos. Girón somos todos. La belleza de Girón radica en su gente. Carasto, 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 carasto. Jama y Viela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de rumipamba, una refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos. Con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Viela, los espera. En la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. El Consejo de Girón, reunido el viernes 18 de septiembre, aprobó en segundo debate cuatro ordenanzas encaminadas a normar las actividades dentro del cantón con respecto a la pandemia, luego de que concluyó a nivel nacional el estado de excepción. Ahora son los COE cantonales los encargados de dictar las directrices, pero necesitan un marco legal. En tal sentido, se han creado las nuevas ordenanzas, las cuales tan solo esperan la aprobación del alcalde para entrar en vigencia. Dio a conocer el concejal presidente de la Comisión de Legislación, Fausto Ávila, el pasado día viernes. Veamos. Entendemos, ¿no?, de que al terminar el estado de excepción y al prácticamente disolverse el COE nacional, los COEs cantonales vienen a imponer o a más bien a dar las restricciones para los cantones, pero ellos necesitan un respaldo legal. De esta manera, las ordenanzas que nos corresponde como Consejo Cantonal aprobar viene a ser el respaldo, el marco legal a través del cual el COE pueda imponer las distintas restricciones. De esa manera, el AME nos hizo llegar a algunos borradores, seis ordenanzas. Sin embargo, como Consejo Cantonal, hemos aprobado ya este día viernes en dos debates, cuatro ordenanzas. Descartamos una, la de playas y espacios públicos, y descartamos también la de las restricciones vehiculares, porque el COE decidió, pues, no, que por ahora, por lo menos entiendo yo, no va a haber restricciones vehiculares. Veamos cómo avanzamos en los días, en las semanas. Hemos aprobado cuatro ordenanzas. La primera de ellas es la ordenanza que regula la realización de espectáculos públicos en el Cantón Girón en el marco del manejo de la pandemia del COVID-19. Esta normativa regula los espectáculos públicos que se van a hacer en auditorios. En este caso, teatros, que tenemos el Salón del Pueblo, y auditorios, bajo competencia y bajo autonomía del GAT Municipal, hemos decidido también agregar las mingas comunitarias, y las mingas siempre tienen un aforo controlado, es decir, se sabe cuántos tienen que asistir, entonces, por eso lo hemos colocado en esto. ¿Cuál va a ser el aforo? Va a depender del espacio y de cada uno, específicamente de cada evento, que vaya solicitando la autorización en el COE cantonal. Lógicamente, cumpliendo todos los términos de bioseguridad, los eventos en espacios públicos determinadamente prohibidos. Quienes incumplan con eso, tendrán una multa de un salario básico unificado, quienes incumplan en otros aspectos de mayor gravedad, tendrán dos salarios básicos unificados, quienes incumplan en el aforo que el COE cantonal les permita, tendrán una sanción bastante alta de cuatro salarios básicos unificados. Esta es la ordenanza que es un poquito más fuerte, pero porque son espectáculos públicos con aforo controlado. La segunda ordenanza justamente que aprobamos es esta, la ordenanza que regula y controla el uso del espacio público en el marco del manejo de la pandemia del COVID-19 en nuestro cantón. Esta es muy similar a la ordenanza de las mascarillas, donde ya está regulado que las personas que están en espacio público tienen que usar mascarillas, donde ya está regulado que las personas que van a los centros comerciales, a las tiendas, tienen que estar con mascarilla, de que los propietarios de las tiendas tienen que prohibirles el ingreso si es que no tienen mascarillas. Contempla también de que en la vía pública no se puede entregar ningún tipo de hoja volante o folletos. Igualmente las sanciones son similares a las personas que no estén cumpliendo en la vía pública con estas normas de bioseguridad. Es el 25% del salario básico unificado, es decir, 100 dólares. Y los dueños de tiendas de comercios que no controlen estos aspectos de bioseguridad, pues tienen una multa del 50% del salario básico unificado, con la posibilidad de que la reincidencia, pues es el doble. Y también en todas las ordenanzas que hemos aprobado en este día viernes, está determinado de que si es que hay aceptación de culpa y pagan la multa hasta en 10 días, la multa se reduce al 50%. Además de que dependiendo un informe socioeconómico del Consejo de Protección de Derechos, también se les evitaría pagar la multa y más bien harían trabajo comunitario. La tercera ordenanza que aprobamos es la que determina el que regula el expendio de bebidas alcohólicas en el Cantón Girón en el marco del manejo de la pandemia del COVID-19. Aquí hay puntos específicos. La primera, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Está prohibido. En el artículo 4 de esta ordenanza también se determina el expendio. Puede darse de que alguien esté vendiendo en espacio público. Pero eso no confundir con el espacio privado de la tienda. Ahí sí lo pueden vender. Y el artículo 5 también viene a restringir el horario de venta. No podemos prohibir. Recuerden que aquí en Girón también se prohibió durante unos días. Vino ya la Corporación de Cervecería Nacional que era uno de los afectados y demostraron que eso era una afección. Eso no es permitido prohibir. Lo que sí es permitido es restringir. De esa manera el artículo 5 de esta ordenanza restringe. Todos los días no podrá venderse alcohol desde las 22 horas hasta las 8 horas del siguiente día. El domingo estará prohibido y lógicamente esta prohibición no abarca las bebidas de acompañamiento. Es decir, en un almuerzo ustedes pueden o el ciudadano puede servirse con una cerveza. Las multas para los ciudadanos van a ser de trabajo comunitario. En caso de que no haya aceptación hay la multa del 25% del salario básico unificado y para los dueños de tiendas, de bares que incumplan con esta normativa la sanción será desde un 50% del salario básico unificado es decir, 200 dólares. Finalmente, la cuarta ordenanza es la ordenanza que regula la apertura de bares, discotecas, centros de diversión, actividades físicas en lugares cerrados y otros y actividades económicas. Esta, en definitiva, es la que viene a la reactivación económica. En nuestro cantón sí tenemos bares tenemos también bares que fungen como discotecas. Centros de diversión se refiere estrictamente a villas se refiere no a lo que son los centros de tolerancia. Centros de diversión incluso un hostería puede estar allí un espacio donde usted pueda hacer actividad deportiva, etc. Hay la posibilidad de que quien tiene una cancha de coavole privada pueda habilitar en el COE lógicamente haciéndose responsable de un aforo controlado y de los elementos de bioseguridad lógicamente los negocios que hasta ahora no han estado funcionando para que puedan reactivarse tendrán que tener su plan de contingencia remitirse al COE cantonal está de que quienes no cumplan los filtros de bioseguridad tendrán el 50% del salario básico unificado como multa y quienes incumplan el resto de la normativa de la ordenanza es decir, aforos, sobre todo que es lo más grave está desde un salario básico unificado. Bueno, yo tengo la esperanza de que la gente no por la normativa sino más bien por la situación de la pandemia creo que muchos se han cumplido claro que hay gente que lamentablemente no cumple hemos estado exigiendo a la policía de que nos puedan ayudar tanto cuando había las disposiciones del COE ahora al ser una normativa cantonal pues creo que tendremos que solicitar incluso desde el municipio para que haya mayor personal de seguridad en nuestro cantón y que nos ayude a controlar lamentablemente allí lo que queda es la conciencia de la ciudadanía y por último ya la aplicación incluso de la autoridad no quisiera decir la fuerza de la autoridad pero la autoridad tendrá que hacer respetar las disposiciones de la ordenanza y lo que pueda resolver en materia de estas ordenanzas el COE cantonal. Sí, están aprobadas en segundo debate las cuatro ordenanzas pero tenemos que esperar la sanción del señor alcalde esperemos que ya este lunes más o menos máximo domingo lunes o martes a más tardar ya entren en vigencia. Con estas normativas generalmente estamos controlando los espacios públicos y los espacios que requieren uso de suelo y que requieren permiso no podemos ingresar al tema de asuntos familiares de asuntos estrictamente privados y allí más bien llamar a la conciencia ciudadana de que nos cuidemos este rato ya no es de que nos dispongan restricciones este rato es ya de que como humanos como personas que queremos seguir en este mundo que queremos seguir en la felicidad de la vida nos cuidemos individualmente cada uno. Bueno, ahí está la posibilidad de que si la situación se agrava con contagios el Estado pueda determinar estados de excepción sectorizados eso es lo que conocemos el gobierno sí podría determinar estados de excepción ahí volveríamos a los estados al toque de queda, etc. la prohibición de las reuniones, etc. y ya de manera sectorizada. Hoy lunes se volvió a reunir el Consejo de Girón integrado por el alcalde y los cinco concejales nos informó el Edil Fausto Ávila mencionó que las ordenanzas aún no habían sido sancionadas por el alcalde por cuanto existen algunas observaciones y cambios entre ellas la prohibición de consumo y ventas de bebidas va desde las 19 horas de lunes a jueves viernes y sábado desde las 17 horas está completamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas las 24 horas en lugares públicos los velorios podrán realizarse con una capacidad del 50% del lugar del aforo menos los fallecidos por COVID-19 esos casos se harán de acuerdo a las disposiciones del COE nacional en espacios públicos se permite las actividades deportivas o recreativas individuales la iglesia es considerada como un auditorio y funciona con aforo de acuerdo a la semaforización minutos antes de las 7 de esta noche pudimos conocer que mediante una transmisión de Facebook Live el alcalde ha puesto ya o ha dado el ejecútese de estas ordenanzas y prácticamente entran en vigencia se ha podido conocer y cambiando de tema les comentamos que la semana pasada mantuvimos un diálogo con el director distrital de educación sobre varios temas relacionados al inicio del año lectivo con la nueva modalidad o nueva modalidad de estudios desde casa aquí la nota nuevo año lectivo hemos iniciado con total normalidad las clases en el régimen Sierra Amazonía en todo lo correspondiente al Cantón Quirón y San Fernando sin ninguna novedad clases virtuales desde casa cabe indicar que dentro de las primeras semanas del inicio del año escolar Sierra Amazonía 2020-2021 se realizarán actividades que servirán para refrescar y nivelar los conocimientos conforme a los aprendizajes y habilidades esenciales de los estudiantes de esta manera pues se prepara la construcción de aprendizajes y desarrollo de las nuevas habilidades que se desarrollarán durante el año lectivo el acceso al internet no es general estamos llegando a muchos espacios que no cuenten con la conectividad que no cuenten con medios radiales que no cuenten con medios televisivos llegaremos con fichas pedagógicas enfocadas a facilitar fichas pedagógicas impresas comprendamos que el universo de instituciones educativas es bastante amplio para la jurisdicción 01-D03 hablamos de 128 instituciones y recordar que también mantenemos el régimen Sierra y el régimen Costa entonces logísticamente tenemos que ahondar esfuerzos y apoyarnos mutuamente con las diferentes instituciones y de esta manera vamos a llegar a cada uno de los espacios con las fichas pedagógicas clases presenciales salvo algunos casos que oportunamente y luego de un diagnóstico una evaluación pertinente se harán en escuelas rurales que mantengan un mínimo porcentaje de estudiantes hablemos no más de 30 a 35 estudiantes perdón en donde se podría considerar el pilotaje que ya se está desarrollando en algunas partes del país y que oportunamente pues luego de esta evaluación como repito se vea factible realizar una reinserción a la normalidad Equipos tecnológicos Las instituciones educativas que hayan requerido la compra de licencias en una plataforma virtual textos digitales o similares con vigencia para todo el año lectivo no podrán exigir durante el año lectivo la compra de textos escolares Las instituciones educativas no podrán exigir tampoco a los padres o madres de familias representantes legales que adquieran equipos tecnológicos adicionales con los que cuentan Horarios de clases virtuales Lo que se ha pedido a los compañeros docentes y a las autoridades es que midamos también bastante el tiempo dosificando las actividades que deben realizar los estudiantes Sabemos que hay cronogramas establecidos no necesariamente tendrán que ocupar todas las horas de la mañana frente al computador ¿Cierto? Entonces hay actividades también de investigación actividades paralelas que los compañeros docentes dentro de su experticia pedagógica pues sabrán ellos transmitir a los educandos San Gerardo la empresa INV Minerales dio en como dato según se pudo conocer hace referencia que los estudiantes en caso de retirarse de los estudios deberán entregar el aparato para otros niños 67 tablets a familias cuyos estudiantes iniciaron el nuevo año electivo y deben cumplir sus obligaciones de estudiantiles desde casa 57 artículos fueron entregados en la escuela Agustín Crespo Heredia de la parroquia y 10 para niños que asisten a la escuela Gonzalo Feicán de la comunidad de Caujil perteneciente a la misma parroquia los sectores de la población de menos recursos económicos son quienes más han sido afectados con este nuevo sistema de estudios y el beneficio es para ellos fueron 67 tablets entregados para los niños y que puedan cumplir sus obligaciones estudiantiles atención desde el Pongo la comunidad del Pongo nos envían estas imágenes y piden a la empresa eléctrica atender este llamado manifiesta el denunciante que existen cables que peligrosamente están a muy poca distancia del piso temen que pueda causar algún accidente se ruega una pronta atención de este requerimiento y otra información al menos cinco cortes bruscos de energía eléctrica ocurrieron al mediodía del domingo de ayer aquí en Girón muchos ciudadanos se comunicaron con este medio para preguntar cuál era la causa lamentablemente no pudimos darles puesto que a pesar de haber consultado vía Twitter y Facebook lo único que nos respondieron fue estimado Achiras agradecemos su mensaje por favor a través del mensaje interno indíquenos su número de cuenta contrato código cliente cédula del titular o número del medidor para atender su requerimiento los ciudadanos preocupados y molestos se preguntan quién responde por los daños causados a los electrodomésticos quién responde por el trabajo que se pierde los productos de refrigeración que se dañan sin embargo usted tiene que ser puntual en sus pagos y así debe ser pero al menos una explicación o un aviso oportuno de que van a realizar los cortes se debería manifestar y son constantes también los reclamos de personas caminantes o deportistas que se quejan por la presencia de perros en las calles y carreteras estas imágenes las captamos los dos últimos fines de semana en varias comunidades como Xataxi en vía San Fernando Santa Ana en la vía Gironja Saje en Nuerandote y en Pambadel realmente existen jaurías de perros de todo tamaño y raza algunos agresivos otros muy bien más bien cariñosos casi la mayoría hambrientos y es posible también observar en condiciones muy deplorables a animales que permanecen amarrados en espacios muy reducidos incómodos y a simple vista se observan enfermos o angustiados por la crueldad con que les mantienen sus dueños atención a este comunicado del registro de la propiedad del Cantón Girón informa que los días jueves 24 y viernes 25 de septiembre del presente año se suspenderá la atención al público debido a que se estarán realizando las últimas pruebas técnicas para la instalación definitiva del nuevo sistema digital SIM que operará en el registro de la propiedad dice el comunicado pedimos disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas ya que estamos implementando herramientas modernas para optimizar la calidad de nuestros servicios el día lunes 28 de septiembre estaremos laborando normalmente con el nuevo sistema vamos a hacer una pausa comercial enseguida regresamos con más informaciones sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus desinfecta tu celular este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas limpia superficies de uso común si eres dueño de una tienda de barrio negocio taxi o prestas servicios comunitarios es importante que desinfectes con cloro vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día la higiene continúa previene la transmisión del coronavirus cuida a tu comunidad juntos combatimos el coronavirus este es un mensaje de INV Metals para la comunidad de InV Metals Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia e internet ilimitado super rápido no nos confunda somos Girón TV y Chabelo TV 16 años junto a usted la empresa que siempre le cumple visítenos en Santa Isabel en la Rafael Galarza y Sucre teléfono 2270-743 en Girón Bolívar y Córdoba teléfono 2275-573 búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Pende 200 canales y por un solo pago le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditito su novela y programa de televisión ¿en serio? en serio paisana conectas el cable a la tele y listo ¿cuánto cuesta? mira para ti mamita 100 dólares un solo pago y nada más jura jura te lo juro paisana vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para ver todas tus novelas alto 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 no te dejes de estafar estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero no le hagas caso a este sabido alto no seas parte de la piratería contrata este servicio con empresas autorizadas este es un mensaje de la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones Arcotel la pandemia la emergencia sanitaria el confinamiento y todas estas vivencias que las hemos pasado en los últimos seis meses que han provocado enfermedad dolor muerte inestabilidad económica falta de trabajo etcétera hacen que también existan otros enemigos invisibles y son la depresión ansiedad angustia estrés enfermedades igualmente peligrosas hemos mantenido un diálogo con la psicóloga clínica María Caridad Torres quien nos comenta desde su conocimiento las afecciones de la pandemia y cómo superarlas si bien es cierto ninguno de nosotros estuvimos preparados para atravesar esta pandemia en la que nos encontramos el día de hoy y bueno es muy importante hablar sobre la salud mental lo emocional de las personas ya que la pandemia no solamente ha acarreado una crisis económica sino también crea una inestabilidad emocional en las personas debido a que nos tuvimos que adaptar a un nuevo ritmo de vida como es al teletrabajo a las clases virtuales hay la restricción y la prohibición de las reuniones sociales o encuentros sociales entonces realmente esto genera en las personas una inestabilidad emocional que se caracteriza por comportamientos irritables por tristeza por un miedo por una incertidumbre por la desesperanza el pensar qué pasa en el futuro habrá una solución habrá alguna respuesta positiva qué hacemos sobre todo aquellas personas que han tenido familiares que se han muerto o han fallecido en el contexto de esta pandemia y que no pudieron tener un proceso de duelo como tal también algunas de las personas que pidieron perdieron su fuente de trabajo personas que también pudieron positivo al virus todo esto genera una desesperación en las personas pero el problema surge cuando esta inestabilidad emocional que estamos sintiendo cada uno de nosotros se vuelve en un extremo ya se convierte en un problema y estas emociones se presentan de una manera repetitiva y es demasiadamente exagerada por ejemplo esta situación de esa desesperanza de la preocupación por un futuro en un tiempo muy lejano puede generar en las personas hasta una crisis de ansiedad que se puede presentar por un templo en las manos por una sudoración por incluso comer en exceso a comparación de como comían en tiempos de alchaz y subir por ende de peso puede ser tan excesivo que puede llegar a generar una fobia y esto se puede manifestar por ejemplo en el miedo tanto así de la persona que es incapaz de salir o de querer salir hasta la tienda a comprar sus insumos para alimentarse o de querer salir a la farmacia si es que tiene algún problema de salud llega a este extremo y de la mano del miedo y de la fobia va a caer un problema que se conoce como obsesiones y compulsiones o un trastorno de obsesivo compulsivo que se trata de que puede que la persona tenga esa necesidad de estar limpiando y desinfectando los espacios constantemente si bien es cierto que tenemos que tener cuidado desinfectar los espacios y seguir todas las medidas de bioseguridad pero estas personas ya cuando hay este tipo de trastorno lo hacen de una manera excesiva otro de los problemas frecuentes que puede suceder es la depresión esta tristeza puede generar una falta de apetito un bajo de peso un llanto constante y repetitivo y esto puede acarrear en exceso cuando se presentan estos síntomas en exceso puede llegar a una depresión a toda la población independientemente de las edades nos afectan los niños podrían empezar a presentar trastornos conductuales debido a que están en encierro ya no pueden salir a jugar ya no pueden ir a entrenar o hacer algún tipo de deporte ya no van a la escuela presencial y eso también genera los niños pueden generar también tristeza igual en los adultos mayores que si bien es cierto ellos ya no tienen una actividad definida generalmente están jubilados o ya no tienen un trabajo establecido pero igual ellos salían al parque o hacer compras o hacer estas cuestiones y como son más vulnerables al estar encerrados en sus hogares durante mucho tiempo también les puede generar una depresión o una ansiedad igual en las personas adultas porque como les digo los adultos pueden tener una actividad laboral fija en la que están saliendo de casa y entrando a casa pero ellos pueden estar con este miedo de ya ahora fuera me voy a contagiar regreso a mi casa les voy a contagiar entonces a toda la población en realidad nos afecta yo les recomiendo la lectura por ejemplo si hay personas que incluso tienen problemas para conciliar el sueño el leer unos 10 o 15 minutitos antes de ir a la cama les va a ayudar también relaja mucho la mente quita esas ideas de estrés el hacer unos 10 o 15 minutos de ejercicio diario yo les recomiendo a las personas que les gusta cocinar y que son amantes de la cocina que creen nuevas recetas de los tipos de comida que ellos prefieran otra de las actividades que yo recomiendo es la pintura ya sea en hojas en papel o en tela o en cerámica o de la manera que se adapten es muy bueno y a personas adultas y en adolescentes yo les recomiendo que pinten mandalas en el internet pueden buscar modelos de mandalas y el pintaje eso les va a relajar bastante si yo hago actividades y disfruto de las actividades que hago o disfruto de las actividades que son mis favoritas estamos bien pero en el momento en que yo ya siento que estoy perdiendo control de mi cuerpo control de mis emociones estoy llorando todo el tiempo y ya no entiendo que me pasa ya no se que hacer ya me ocupo en actividades y hago esto esta es mi actividad favorita y escucho música y no mismo y sigo preocupada y sigo ansiosa y la cabeza me sigue dando vueltas es hora de pedir ayuda el pedir un apoyo a un psicólogo no es el hecho de creer que como lo voy a poner entre comillas como lo tilda generalmente la gente afuera que está mal de la cabeza que tiene un problema mental que está loco o estas cuestiones no más bien se trata de ir a un psicólogo y conversar no tener una persona un apoyo emocional realizar un proceso de crecimiento personal aprender a manejar las emociones de mejor manera y un espacio en el cual puede estar a solas y puede conocerse a sí misma la persona y empezar a aprender un proceso de aprendizaje de herramientas que le pueden ayudar a esta persona en su vida diaria sus actividades y mejora muchísimo la calidad de vida de las personas la estructura colocada en la intersección de las vías hacia Cuenca en el sector de Santa Marianita destinada para la espera de pasajeros mientras llega el bus se encuentra en pésimas condiciones el problema viene desde hace muchos años el techo ya no está y hace unas tres semanas según testigos del lugar un vehículo por descuido de su conductor lo estacionó sin freno de mano rodó y destruyó el asiento por lo que incluso el madero está ahora destruido los pasajeros que esperan transporte se protegen del sol o la lluvia en la gruta de la virgen y en lugar de ser una ayuda es un estorbo mencionaron algunos ciudadanos de este sector y el arreglo de la vía hacia el chorro continúa también pero sin claridad de la prefectura se ha ofrecido y es responsabilidad de la prefectura a través de asfaltar puesto que se cobra también un peaje y así no se cobra el peaje las vías estas pertenecen a la prefectura y tienen que estar en buen estado sin embargo esta vía tiene peaje y se paga peaje y está en malas condiciones no hay un panorama claro de cómo se va a arreglar de la prefectura se ha ofrecido 200 mil dólares que lo dijo el propio prefecto también dijo que costaría 300 mil dijeron que se iba a hacer asfaltado después dijeron que se va a hacer doble tratamiento superficial bituminoso manifestaron posteriormente que tienen que hacerse el cambio de las redes de agua potable sin embargo los ciudadanos dicen que no son más de 10 años que se cambiaron estas redes de agua sin embargo ya están haciéndoles cambiar nuevamente no se conoce qué garantía habrá sobre estos trabajos realizados del agua potable lo cierto es que hay una cantidad de inconsistencias de la prefectura dicen una cosa del municipio otra la inversión no se conoce exactamente cuánto va a ser ni cómo van a ser las condiciones ahora se sabe también que la prefectura entregaría 180 mil dólares a la municipalidad para que se encargue la municipalidad de realizar estos trabajos de parte de la vice prefecta ha manifestado que el prefecto ya deje de estar haciendo sus convenios puesto que está a días de salir del cargo porque ahora es candidato a presidente entonces todas estas situaciones mantienen en preocupación a la ciudadanía a los dueños de terrenos o quienes viven por el chorro pero esto aún no tiene un panorama claro de cómo cuándo ni cuándo se va a hacer y así continúa esta situación y la cooperativa de ahorro y crédito señor de girón hoy estrenó el servicio virtual para sus socios mediante este sistema que es utilizado por las grandes entidades crediticias las operaciones que usted necesita realizar ahora las puede hacer desde el exterior desde su casa desde su oficina o el lugar en el que se encuentre más detalles en la siguiente nota estimados socios y socias de la cooperativa de ahorro y crédito señor de girón el directorio ha venido apoyando para que sea el socio que se vea incluida en la transformación digital tanto en la relación en su entidad que es la cooperativa de ahorro y crédito señor de girón como en su relación con el resto de los actores del sistema financiero y de la economía dentro del ecuador hoy queremos lanzar la plataforma virtual sin dejar nunca al lado los valores y principios cooperativos en donde la solidaridad la equidad y la igualdad siga primando en las personas como el actor fundamental sobre el capital con la cooperativa de ahorro y crédito señor de girón y el servicio virtual abrimos fronteras para acceder de manera segura y en tiempo real a cuentas que mantienen en la institución desde cualquier parte del mundo solo con disponer del servicio de internet y contar con un dispositivo electrónico que nos permita conectividad puedes realizar tus transacciones las 24 horas del día los 365 días del año se excede de manera gratuita y se puede descargar la aplicación como cooperativa de ahorro y crédito señor de girón virtual para dispositivos android y apple esta es una primera etapa de tres en la actualidad en el ecuador todavía el 89% de las transacciones de las organizaciones del sistema financiero social y solidario se lo realizan de manera física por eso vamos a ser asertivos frente a este gran cambio y confío en la capacidad rápida e inmediata de adaptación es nuestro compromiso capacitarles las veces que sean necesarias para lo cual también contaremos con un instructivo lo hemos hecho muy fácil y amigable sabemos que las condiciones etarias varían nuestros niños y adolescentes ya nacieron con un chip sin embargo va a ser fácil para todos nuestros socios para la institución ha representado una inversión que sabemos va en beneficio de todos vengan sigan confiando en nosotros juntos vamos a impulsar la transformación digital el producto está operativo desde hoy hoy 8 de la mañana arrancamos a mediodía ya teníamos 13 socios que ya cumplieron los requisitos y se incorporaron felizmente al nuevo sistema entonces arrancamos formalmente desde el día de hoy el proceso se hace en línea efectivamente estamos evitando que nuestros socios tengan que acercarse a la cooperativa por primera vez es importante la firma de un contrato un convenio en donde validan las dos partes tanto el tema de nuestros socios como la cooperativa es importante mencionar que estamos administrando recursos financieros y necesitamos la aprobación mediante una firma de cada uno de nuestros socios los trámites podemos hacer en cualquiera de nuestros puntos aquí en Girón nuestra matriz en la agencia Cuenca San Fernando Paute y en nuestras ventanillas de la Asunción y San Gerardo nos encontramos todo el sistema de la cooperativa esté integrado y podemos realizarlos de manera directa y oportuna todos los trámites referente a este nuevo servicio que estamos incorporando Ante el juez de Girón mañana se desarrollará una audiencia de formulación de cargos en contra de dos personas un hombre y una mujer ambos de 19 años el hombre es de Azogues la mujer de Zapata ellos fueron hoy detenidos entre policía y miembros de la de la comunidad de Zapata fueron sorprendidos infragantes mientras realizaron un robo a un ciudadano de 81 años en la comunidad esta situación tendrá su desenlace el día de mañana cuando el juez disponga cuál va a ser la sanción para estas personas otros llamados telefónicos a nuestro medio indicaban que podrían estar vinculados también estas dos personas con el robo de ganado que se ha dado en las últimas semanas o en los últimos meses en este cantón entonces esta es una información que aún continúa en desarrollo como les estamos manifestando y contando y para despedirnos les dejamos con los temas abrazo y luz de luna interpretados por el cantautor ecuatoriano carlos grisjalva gracias por su atención nos vemos la próxima semana de una piel extraña viene esa niña con su abrazo de moda su cuerpo desliza y aquel intenso abrazo me hizo tan libre del sitio al que me lleva mi caminito triste intensas sensaciones me abrazan ya ella soy resucita en llantos risas besos que no diste amor los juegos consejos las suaves caricias y de tu amor y de tu amor primero le llenaste la vida y el lugar de la huida le diste un buen hogar lo que yo me Yo quiero luz de luna para mi noche triste Para sentir divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor Si llevo mis cadenas arrastras en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!